Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy tengo algo realmente emocionante para compartir con ustedes. Si estás buscando una forma efectiva de entrenar en casa, entonces querrás quedarte hasta el final de este vídeo. Vamos a hablar sobre la ISE Máquina de Remo para casa, un equipo que promete revolucionar tu rutina de ejercicios. Con un sistema de frenado magnético y 8 niveles de resistencia, esta máquina está diseñada para ofrecerte un entrenamiento completo y personalizado. Pero, ¿qué la hace destacar entre otras opciones del mercado? Primero, hablemos de su diseño. La ISE Máquina de Remo cuenta con una corredera de aluminio de alta calidad que asegura un deslizamiento suave y silencioso. Esto es ideal si vives en un apartamento o si simplemente prefieres un entrenamiento sin ruidos molestos. Además, su estructura compacta y las ruedas de transporte facilitan su almacenamiento, lo que es perfecto para espacios pequeños. Ahora, pasemos a las funcionalidades. La pantalla LCD te permite monitorear tu progreso en tiempo real, mostrando datos como el tiempo, los golpes por minuto y las calorías quemadas. Esto es crucial para mantenerte motivado y alcanzar tus objetivos de fitness. Pero no solo confíes en mi palabra. Escuchemos lo que algunos usuarios tienen que decir. Pilar, una usuaria satisfecha, menciona que la máquina es súper cómoda y fácil de guardar. Antonio Boubeta destaca su facilidad de montaje y su buena relación calidad-precio. Y Juanjo, quien tiene experiencia con equipos más caros, afirma que esta máquina es una excelente compra para entrenar en casa. Sin embargo, como todo producto, tiene sus puntos débiles. Algunos usuarios han mencionado que el velcro de los pedales podría ser más ajustable y que la centralita podría ser más luminosa. Pero en general, la valoración media de 4,2 sobre 5 estrellas en Amazon, basada en 1830 reseñas, habla por sí sola. En conclusión, la IS Máquina de Remo es una opción sólida para quienes buscan un equipo de entrenamiento versátil y asequible. Con su diseño ergonómico, facilidad de uso y características avanzadas, es una inversión que vale la pena considerar. Si estás listo para llevar tu entrenamiento al siguiente nivel, te invito a hacer clic en el enlace en la descripción para obtener más información y adquirir la tuya hoy mismo. No olvides suscribirte al canal para más reseñas de productos y consejos de fitness. Nos vemos en el próximo vídeo.